Lidbe Chaviano es doctora en Historia. Esta tarde en la Biblioteca Pública ha presentado su conferencia, que porta por título Confinados Cubanos en la Guerra de África, 1859-1860. Voy a hablar de la participación de los confinados en la Guerra de África, o sea, la Guerra de 1859 a 1860. Realmente es una pincelada de un proyecto de investigación que está becado por el Instituto de Estudios EUTIE y que está más enfocado a analizar el proceso, o digamos la presencia de los confinados cubanos en los presidios de África, pero sobre todo en el presidio de Ceuta. Y bueno, lo que voy a presentar es básicamente unas primeras conclusiones, digamos unos primeros resultados que han ido saliendo de este proyecto, de esta investigación. Nos comenta que hay bastante información al respecto, solo que las fuentes son dispersas. Es la primera vez que visita nuestra ciudad y va a aprovechar para quedarse unos días y seguir investigando. Gracias. 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 Gracias.